Buenos días, muy orgullosos de compartir la noticia de crecimiento de Align Technology, una empresa que está en nuestro país hace 17 años y que ha decidido ampliar su sector de servicios. Estamos muy entusiasmados y queremos felicitarlos. Cuando ellos crecen, nosotros crecemos. Cuando ellos exigen, a nosotros se nos exigen. Muchas gracias y felicidades.